Pero bueno, ahí está. ¿Y de qué más voy a estar hablando? Y esta es una polémica que acaba de pasar hace una hora, menos de una hora. Y es una polémica medio guay, pero está interesante. Se llevó a cabo el inicio de la I-Liga, es decir, esta liga de fútbol, pero virtual. Y entonces el chiste es que cada equipo, si el América, los Tigres, el Santos, todos contrataban a jugadores profesionales de FIFA para representarlo. Y entonces hacían como esta competencia, ¿no? Y entonces el primer juego fue Tigres contra Mazatlán. Tigres con un jugador profesional, este, bueno, Mazatlán con una morrita que, pues, los que eran jugadores profesionales de FIFA no la conocían, ¿no? Y dicen, pues, quién sabe, empieza el juego, pues, ¡pum! El vato de Tigres le gana 14-0 a la morrita de Mazatlán. Y entonces empieza la polémica en redes sociales por muchas cosas. Aquí yo creo que de entrada la culpa, o sea, porque todos, muchos están diciendo, no, es que la culpa es de la morrita, la culpa es del Mazatlán. Creo que la culpa es de los dos en ese caso, ¿no? Del Mazatlán, porque dices, pues, no mames, si vas a hacer esta liga o este torneo, pues, agarras a gente profesional. No tiene nada que ver con que sea hombre o que sea mujer. Yo les aseguro que hay chicas profesionales del FIFA que la rifan y que traen un nivel bastante, bastante bueno. Esta morrita, me queda claro que no, güey, tú no puedes, o sea, yo no sé cuál era su background o por qué la contrataron, pero cuando pierdes 14-0 es que me queda claro que lejos de ser, este, profesional. Ahora, la culpa también es de la morrita porque, pues, no acepta si te invitan, porque luego dicen, no, es que la chavitera es pro del Fortnite. Bueno, pues, o sea, parece actitud de señor, güey, ¿no? Que de repente dicen, ah, son videojuegos, es bueno para los videojuegos. No, a ver, espérate, güey, hay especialidades y está la gente que es buena para el Fortnite y está la gente que es buena para el Smash y está la gente que es buena para el FIFA y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si esta morrita es pro del Fortnite, pues, güey, no tiene nada que hacer jugando en una liga con, con profesionales, ¿no? Ahora, muchos se le fueron al bato, al batillo del Tigre, de que no, cómo eres aprovechado y por qué 14-0 y te, él es el que menos, él no tiene ni cero, cero grado de culpabilidad en lo que pasó. Cero grado de culpabilidad, eso, él es un jugador profesional y si entra a un torneo profesionales y él está representando a un equipo como lo es Tigres, él va a darlo todo y si va a ganar 14-0 o 18-0, lo va a ganar. Ahora, hay un background alrededor de este morrito, este morrito que está representando a los Tigres, hace meses le escribió a Mazatlán diciéndoles, oigan, aquí estoy yo, contrátenme para el torneo, yo soy bueno. Y el Mazatlán le contestó, tú, pues tú eres, tú no, pues tú eres chiva o no sé qué. Y entonces este chavito obviamente tiene el triple de ganas de meterle una chinga al Mazatlán, güey, porque el Mazatlán lo abrió, güey. Entonces este chavito se lo topa, se los topa y pues 14-0, caro. Entonces es lo que pasa cuando no se toman en serio este tipo de torneos y crees que porque, ay, mira, tengo un conocido o una conocida que ahí se junta con sus amigos y gana, pues ya va a ser propos, ¿no, caro? Y ahí está, güey. Dice, éntrale tú, pelo, no, pues es que ya son niveles profesionales, caro, ¿no? Pero esa es la realidad del Mazatlán en el primer equipo, güey, dice, estaba desconectado el control de la morra, te lo juro que parecía, güey, 14-0. Pero aunque tú quieras, aunque tú pongas en lo más fácil del FIFA y te pongas a jugar en lo más fácil contra la compu, aún así ganar 14-0 es una chinga. No está fácil meter 14 goles, aunque sea contra nada. Entonces dices, pues sí, cabrón. Dice, Claudio, para representar al América en esa liga. Dice, yo, ¿cómo no? Que no sean pros, güey, pero sí, yo sí traigo ahí nivel. No, no pro, güey, pero sí traigo nivel. Dice, yo soy muy bueno para jugar juegos de pelea, pero ni del chiste me metería a jugar FIFA. Sí, son cosas bien distintas, cabrón. Dice, hasta por eso se enojan, hasta por eso te slasta. Esto fue tendencia hace algunas horas, cabrón. Dice, si... Gracias.